Mi amiga llama toda la noche queriéndote en mi cama Yo soy a fuego por eso es que me provoca Pero quieta ma, deja tu drama Que a ti la gana ya te tiene media loca Y nadie sabe que Ya no hay amistad entre tú y yo Porque hace rato que Ya mi amiga me involucro Me pide que sea su hombre Eh, 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 se pasa toda la noche llamándome Que quiere estar conmigo Oh, 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 yo que quiero ser su amigo Y ella no Me pide que sea su hombre Eh, 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 se pasa toda la noche llamándome Que quiere estar conmigo Oh, 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 yo que quiero ser su amigo Y ella no Tú quieres que sea tu hombre Pero como y donde Porque somos amigos y yo tengo mil mujeres Porque tú quieres lo que no corresponde Deja de embromarme, tanto no te desespere Porque lo que pasó entre tú y yo Mami chula fue un coro Un coro Y hay un problema conmigo Que yo no me enamoro Y tú quieres volver a sentirte mía, mía Me estás incitando mujer a cumplir tu fantasía Y tú quieres volver a sentirte mía, mía Me estás incitando mujer a cumplir tu fantasía Me pide que sea su hombre, eh, eh, eh Se pasa toda la noche llamándome Que quiere estar conmigo, oh, oh, oh Yo te quiero ser su amigo y ella no Me pide que sea su hombre, eh, eh, eh Se pasa toda la noche llamándome Que quiere estar conmigo, oh, oh, oh Yo te quiero ser su amigo y ella no Y otra llamada a mi ser Es mi amiga que me quiere ver Y solo me dice que Ella quiere sentirme otra vez Que volvamos al comienzo, que ella quiere de eso Y que esta noche yo la trate mal Y me sigue insistiendo, diciendo y diciendo Que ella quiere lo de ella y lo viene a buscar Pero vete a mí al paso, si no, no va na, na Dale suave y no desesperes Que yo sé muy bien lo que tú vienes a buscar Los dos sabemos lo que tú quieres Y tú quieres volver a sentirte mía, mía Me estás incitando mujer a cumplir tu fantasía, ay Y tú quieres volver a sentirte mía, mía Me estás incitando mujer a cumplir tu fantasía, ay Me pide que sea su hombre, eh, eh, eh Se pasa toda la noche llamándome Que quiere estar conmigo, oh, oh, oh Yo que quiero ser su amigo y ella no Me pide que sea su hombre, eh, eh, eh Se pasa toda la noche llamándome Que quiere estar conmigo, oh, oh, oh Yo que quiero ser su amigo y ella no Yo soy J.C. La Nebula, King Nebula La fiera mansa, B.N.C. produciendo Recurado Minicalia, familia nebulosa La única grasa que no ensucia, ese soy yo